¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Arras Jugados en este día jueves. Estamos por supuesto para acompañarnos a todos ustedes con lo mejor de los videojuegos, la tecnología y sobre todo el PC en los días de guerra. Estamos con Vito, con Yerra, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y con qué vamos a partir? Bacán, bacán. Déjame mirar, con el rincón. Sí, lo cambiamos así como ya al principio del programa quedó definitivamente al principio del programa porque a la gente le gusta esta sección, porque la gente comenta esta sección también. Hemos hablado de temas bien importantes, bien interesantes. ¿Y a ti te lo gustó ayer? La semana pasada, sí, a mí me gusta. De hecho, es interesante. Y tanto que te preocupas de la gente, pero tú, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con Jerry, el software interno? Mira, tengo momentos de reflexión en los cuales digo, ¿qué hago jugando esto? Pero la verdad es que, digo después, no. Vamos a hacerlo todo por la ciencia. ¿Y cuál es el tema de hoy, Bolricón MOBA? El día de hoy vamos a hablar de actualizaciones que están sufriendo los MOBA por esta época porque, cuando se acerca la época navideña y también en el hemisferio norte, esta navidad está ahí llenita de copitos de nieve y cosas así, los videojuegos, los MOBA se están adaptando a eso, obviamente, para vender más a costa de las microtransacciones. Es así como League of Legends ha lanzado un nuevo skin de Oriana. Lo que estamos viendo en pantalla es el nuevo skin de Oriana, que tiene un ambiente así medio navideño, medio de nieve, muy abrigada, sale ella. Oriana es una robot, de todas maneras no tiene para qué abrigarse, da lo mismo. Pero uno de los factores importantes, como que le aplican algo más bonito a esta skin, es que la pelota con la que Oriana hace sus ataques en League of Legends se transformó mágicamente en un poro. Y los poros son objeto de devoción y son objeto de compra instantánea para todos los jugadores de League of Legends, así es que esta skin de la Winter Wonder Oriana está siendo realmente un éxito de ventas en todo lo que es la tienda de League of Legends. Va a estar prontamente disponible. No, ahora ya debería estar, pero te dejo acordarme si estoy sacando cuenta. Sí, debería estar. Sí, estamos grabando el día viernes. Está disponible. Esto va a salir el jueves de la otra semana. Sí, está disponible. Está disponible. Así que si tú tienes tu CRP puedes obtenerlo, si no, puedes cargar también tu CRP. Ojo, que hubo un cambio también en la carga mínima de RPS. Ahora tienes que cargar más luquitas. Subieron de precio. Sí, ya subió, ya se... Sí, es una historia terrible. Esto del dólar es una cuestión... ¿Pero baja la benzina? Horrorosa. ¿Una cosa por otra? Sí, digamos que tu computadora en la computadora de la benzina se queda lo mismo. Ahora están 640 RPS. ¿Y cuál es equivalente en dinero? ¿Cuánto va a ser? Equivalente en dinero creo que eran 3.000 y algo pesos. La verdad es que hace rato que yo no cargo RPS a mi cuenta. Tengo que ser sincero. O a lo gratis. Sí, es que hay que aprovechar que es un free to play. La verdad, quien quiere gastar platita... ¿Quién más se actualiza por Navidad? También se está actualizando en Navidad. Y bueno, la semana antepasada recién se actualizó y se celebró la semana de Jaina en Heroes of the Storm. Porque Heroes of the Storm tiene ahora a Jaina Prodmon dentro de sus personajes. Por acá se ríen por alguna alusión. ¡Ey, está! ¡Qué hermosa ella! Es una de las pocas razones por las cuales me cambiaría la alianza. Pero luego lo pienso y sigo siendo orden. Es Jaina Prodmon... ¡Ay, como si fuera pecado ser de la alianza! Tengo una amiga que igual que tú me insulta. Le monté una foto que tenía una poliana en la alianza y me dijo una cantidad improperio. Solo los noobs juegan en la alianza. La gente de la horda es súper rota. No, la gente de la horda es lo hecho. Los noobs juegan en la alianza. Bueno, ahí está Jaina Prodmon valiendo salida sus skills. Diciendo que a ella no le gusta pelear. Es un ser de paz. Es un ser pacífico. Pero ya que insistes, bueno, peleemos. Y esto es lo que provoca a Jaina Prodmon en los campos de batalla de Heroes of the Storm. En los campos del nexo donde se valen sus habilidades de hielo. Para, por supuesto, dejar la grande. Jaina Prodmon está ya disponible. Puedes comprarla por puntitos o puedes comprarla por dinero real. La verdad es que en ese sentido Blizzard es un poco más transparente. Porque no te hace comprar puntos de Blizzard para luego comprar al personaje con puntos de Blizzard. Directamente te dicen, oye, este personaje vale tres mil y tantos pesos. O vale seis mil pesos. Yo, por ejemplo, ya me compré una montura que me costó seis mil y algo. Pero es que, ¿saben por qué es una técnica? ¿Por qué? Porque no sepáis efectivamente cuánto estáis pagando una técnica. Ah, claro. Porque no te dais ni cuenta. Exactamente. Es como cuando viajáis y empezáis a calcular el cambio del dólar. Siempre te equivocáis. No, aquí no. Aquí te dicen directamente vale tantos CLP. Esos son chiles pesitos. Así que para que sepan, la tienda está ya disponible. Y también está disponible, señor director, porque estamos revisando algunas imágenes de lo que son las skins navideñas para Heroes of the Storm. Porque Heroes of the Storm también se ponen ahí los anordintos navideños. Y, claro, hay algunas skins interesantes. Porque ya se llega la Navidad, menos en este estudio. Menos en este estudio. ¿Quién me tenemos? No hay Navidad. No hay derecho a Navidad. No hay derecho a Navidad. No tenemos regalos. Señor director, no hay derecho. ¿Y qué tienes estas skins? Estas skins navideñas hay una de Jaina, también hay una de Rhegar, que ahí tiene sus coronas de Navidad colgando en los hombros. Y también una montura nueva, por supuesto, de un reno. Así que vas a poder montar en un reno ahí por los campos de batalla del nexo de Heroes of the Storm, si es que así lo quieres. Además de eso, una nueva skin para Malfurio en los Storm Rage y algún reward gráfico en ETC. Y también en Malfurio, que estaba ahí medio feíto, la gente estaba alegando, que no, que la verdad yo no se veía tan magnífico como se veía ser este druida de los serpos nocturnos. Bueno, ahora sí se ve mucho mejor. Oye, hablando de la Navidad, quiero aprovechar de tomarme un segundo de la palabra para mandarle salud a todos mis vecinos que tienen un serio problema. por la Navidad, enfermo de la Navidad. ¿Qué pasa, Grinch? Oye, loco, un día pasé, ya, el típico adornito, la cosita colgando. Pasé el otro día, había un reno, pasé después, habían dos renos. Oye, loco, ayer pasé en la noche, estaba hasta el viejo Pascuero arriendo los renos arriba del techo, lleno de luces, los viejos Pascueros cantando, abren las rejas para que la gente vaya a sacarse fotos y tienen un problema con la Navidad. Háganse ver, vecinos. Lo quiero, mi perro no, porque cuando pasa por afuera le hace pipí a su santa, pero háganse ver. Demasiada Navidad, demasiada Navidad en esa calle. Los que sí no tienen problemas con la Navidad, de hecho tampoco han hecho alusiones todavía a la Navidad, son los de Dota 2. Valve en Dota 2 ha habilitado la aparición de una nueva skin arcana, no skin, perdón, son sets arcanos, porque en Dota, en Dota, tú no compras el traje completo del personaje, vas comprando las partes, los accesorios. ¿Porque sigas de más? No, es que además de eso, cuando tú terminas una partida, está la posibilidad de que te caiga el ítem. No tengas que comprarlo, mientras más juegas, igual puedes tener los ítems sin necesidad de comprarlos. Y uno de los ítems que están apareciendo ahora es el set arcanos. Arcanos de la Phantom Assassin, que ha causado también un gran revuelo dentro de la comunidad de Dota, pues están todos vueltos locos buscando parte para poder sacar el set arcanos, que tiene un valor aproximado a los 12.000 pesos, la verdad. Si es que quisieras comprarlo por dinero chin chin, directamente, o a través de la tienda de Valve, también es posible obtenerlo ahí con los dólares. Nuevamente, transparencia, pesos por dólar, dólar por ítem. Así que ahí puedes obtener también tu set arcanos de la Phantom Assassin, que yo creo que es uno de los ítems de más deseo por el momento en la comunidad de Dota. Es muy difícil que te lo tire el ítem de repente. Depende de cómo hayas jugado, así que si eres malo no vas a tener nunca un ítem decente. Esa es la verdad. Tienes que empezar a subir de nivel, mientras mayor nivel también mejores ítems son los que te van cayendo. Vamos con un video. Sí, y vamos con un video, porque hace un par de semanas atrás hablábamos acerca del lanzamiento de World of the Trailer. ¿Te acuerdas cuando mostramos ese video ahí donde salía el señor Blizzard ahí tirando confeti arriba del portal? Ah, sí, 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 del portal. Y la cantidad de jugadores tratando de entrar. Bueno, este video, porque mucha gente me preguntó a través de las redes sociales, corresponde a Carbot Animations. Carbot se dedica a hacer animaciones con respecto a los videojuegos de Blizzard. Y esta que vamos a ver, y que el señor director está poniendo en este momento, y esto también corresponde a una de las tantas animaciones que tiene Carbot Animations, que se llama Arriba Mami. Un jingle, o sea, perdón, una cancioncilla que se hizo famosa en una de las animaciones de Carbot. Lo que tú ves ahí son Marines. Para todos los que se preguntan cómo se hacen los Marines, bueno, así es como los están haciendo. Están bailando el Gangnam Style. Están armando los Steampacks. Viste, ahí está el laboratorio de los Marines trabajando para producir los Steampacks que usan los Marines en batalla. Así es como ironizan un poco también los chicos de Carbot todas las semanas con nuevos videos. Están bailando el Gangnam Style ya. Sí, porque estás bailando el Gangnam Style. Pero esta cancioncita salió en uno de los videos y fue una de las cosas más interesantes. Vamos a seguir trayendo algunas animaciones de la gente de Carbot, que realmente es un trabajo súper entretenido. Partieron con Starca. La primera vez que acabo de sentir, que mi nivel de ñañés, gracias por este momento, de verdad. Hay más niveles de ñañés. Todavía hay mucho más nivel de ñañés. Ten cuidado que en el próximo segmento vamos a volver a hablar de Star Wars. Agradezco no entenderlo, gracias. Gracias, de verdad. Lo entenderás. No, gracias. Y subirás un nivel más en tu ñañés. No gracias, Dierry. Hay que, hay que, hay que, hay que, por ejemplo, tratar de entender los niveles de ñañés, porque igual es súper divertido lo que tú decís, pero igual implica haber jugado varios juegos antes de jugar. Yo sé que todos los amantes de Star Wars, todo esto va a estar agradecido a esta pequeña carcelilla. Gracias. 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 Gracias.